¡Hola! ¡Amiguitos niños! No voy a decir mi opinión sobre qué me parece el aborto hasta la mitad del vídeo ¿Y por qué? Porque todos sabemos que hay mucha gente que cuando ve tu opinión no se molesta en ver tus argumentos Mucha gente da dislike y se va Y se queda tan tranquila Esconden la cabeza, se tapan los oídos y no quieren oír nada que le saque de su burbuja Pero si te queda hasta el final del vídeo, opines o no igual que yo Felicidades porque demuestras que no formas parte de esa burbuja Normalmente suelo llenar mis vídeos de humor ácido y bastantes insultos Pero en este caso no voy a hacerlo Porque estoy convencido de que voy a haceros cambiar de opinión a más de uno Tengo el orgullo de poder decir que soy de los poquísimos canales grandes que se atreven a dar su opinión Especialmente en temas impopulares y de los que hay mucha discusión Así que si te digo que esto es una Dallas Review seria ¿Cómo te quedas? No hago el WOOOOO porque eso te diría mucha seriedad al tema Para ganar un debate y para poder convencer a la otra persona Tienes que saber qué piensa el otro y por qué lo piensa Tienes que tener empatía con el que opina distinto a ti Y entonces tienes posibilidad de convencerlo Empecemos por ver la gente que está en contra del aborto Creé un debate en mi Twitter sobre el tema del aborto Y os voy a leer las principales ideas y las más populares sobre la gente que está en contra del aborto La primera es ¿Y si una persona a la que yo quiero hubiera sido abortada? En el caso de que tengas hermanos o hermanas ¿Te gustaría que tus padres lo hayan abortado? En todo caso sería lo hubieran pero bueno La segunda idea es ¿Estás matando a una persona? La tercera es ¿No tuviste cuidado? ¿No quedan otra embarazada? Y ahora te jode si lo tienes Y el tweet dice Si la mujer no se cuidó tendría que criar al niño La criatura no tiene la culpa de que haya sido no deseado Y si es una violación ¿Qué pasa? Además que no es solo la mujer la que puede no tener cuidado Son los dos que tienen sexo Y la cuarta Y si no lo quieres tener lo das en adopción Si es por violación si se puede abortar Pero si cogiste y no te cuidaste te manejas y lo tienes y me parece perfecto listo Una persona le responde Y la vida infeliz del nene con malos padres no te la saca nadie Y entonces le responde Lo pueden dar en adopción Estas cuatro ideas creo que resumen muy bien todos los argumentos de la gente que está en contra de los abortos Pero tenemos que pensar ¿Por qué hay personas en contra del aborto? Y ya no hablo de sus argumentos Hablo de sus motivos básicos La razón primaria, la columna vertebral de por qué están en contra del aborto La respuesta está en el instinto más básico de cada uno de nosotros Y este instinto no se encuentra solo en humanos Todos los animales del planeta lo tienen Pequeños y grandes, incluso insectos, bacterias y hasta los virus Es el único objetivo biológico con el que viene cada ser a este mundo Y es el de que la especie debe continuar No importa cuál sea el ser vivo Biológicamente tu único propósito de tener vida es procrear la especie Me he encontrado con mucha gente que están muy en contra del aborto Y son verdaderos activistas contra el aborto Que en cambio también he visto que no les importa por ejemplo matar insectos No les importa comer a otros animales E incluso algunos son hasta cazadores Pero les importa el aborto Pero no les importan los mataderos por ejemplo Porque no son de su especie Y en eso se puede resumir casi todo Y es que aunque seamos la especie dominante Y aunque seamos superiores al resto de animales Seguimos teniendo los mismos instintos en nuestra cabeza ¿Y qué es lo que nos ha hecho superiores y distintos a los demás animales? ¿Nuestros colmillos de dos metros? ¿Nuestras garras de adamantium? ¿Nuestra fuerza sobrenatural? No, lo que nos ha hecho superiores al resto de especies de este planeta Ha sido nuestra inteligencia El neocórtex de nuestro cerebro Y el neocórtex ¿Qué es? Es el lenguaje Es la cultura Son las matemáticas El arte La escritura El neocórtex es todo Menos los instintos Nos hemos vuelto una especie superior porque hemos ido dejando cada vez más y más los instintos atrás Y de hecho tenemos instintos animales que nos son completamente inútiles a día de hoy Ya no tenemos que cazar como locos para no morir Ni tenemos que mantenernos siempre sanos para que nuestra manada no nos deje atrás por ejemplo Pero ¿Por qué os estoy explicando todo esto? Los que seáis un poco inteligentes ya estaréis entendiendo por donde voy Pero los que no hayáis entendido del todo esto no os preocupéis que dentro de poco sabréis perfectamente por donde voy Y el argumento principal de la gente que está a favor del aborto ¿Cuál es? Principalmente es que para traer un bebé no deseado al mundo es mejor no traerlo ¿Y por qué? Porque son unos vagos Porque son unos egoístas Porque son unos asesinos ¡Unos asesinos de bebés! Bueno, lo cierto es que traer un bebé al mundo no es algo tan sencillo No puedes decir Pues tengo un hijo y lo tienes como quien compra una bolsa de palomitas Si tú eres una mujer completamente formada y te quedas embarazada A pesar de ello puedes tener complicaciones durante el embarazo como por ejemplo Diabetes gestacional Puedes llegar a desarrollar tumores en el útero Sufrir un daño irreparable en la columna, cadera y piernas Casi seguro que sufres una deformación permanente en la barriga y en la piel Vómitos y náuseas constantes durante los tres primeros meses No puedes hacer prácticamente ningún trabajo ni prácticamente nada durante la mayor parte del embarazo Migrañas, aumento excesivo de la presión arterial Y si no se trata de una mujer completamente desarrollada la que está teniendo ese embarazo Y se trata de una niña o una adolescente Puede llegar a sufrir la muerte Así que si pensabas que tener un hijo es algo fácil, es algo sencillo O simplemente son nueve meses que están muy jodidos Estás muy equivocado Porque no son sólo nueve meses de tu vida en los que pasas a ser una bola Que no se puede ni mover prácticamente Sino que además te dejan marcas para el resto de tu vida O dolores constantes en tus huesos y tus articulaciones para el resto de tu vida Y si te hace una cesárea, pues te deja una bonita cicatriz que te atraviesa de lado a lado En esa barriga fofa y caída que se te queda después del embarazo Pero es que incluso, aunque después de eso decidieras darlo en adopción Las cosas no son tan fáciles Tú no vas a la oficina de adopción y dices Mira, toma, mi hijo, para que lo adopten Y te dicen, oh, qué guay, dámelo por favor Dámelo y tendrá una vida fantástica con una familia rica y verá las mil maravillas No, hay un papeleo muy serio y exhaustivo detrás Muy duro y muy estricto Y sí, los bebés son más fáciles que los adopten Pero si por algún motivo vives en un país en el que no los adopten mucho Ese niño podría ir de orfanato en orfanato hasta que llegue a la mayoría de edad Y de hecho hay muchos padres adoptivos que se aburren de sus hijos adoptivos Y los terminan devolviendo ¿Va a estar ese niño de familia en familia toda su vida? E incluso, en el mejorcísimo de los casos Que lo adoptase una familia rica, perfecta y con los mejores valores del mundo Al final terminará sabiendo que ha sido adoptado Y se pasará un largo tiempo preguntándose por qué sus padres no le quisieron Y por qué le dieron adopción y sin poder conocerlos jamás Es posible que esto a algunos os parecería una tontería Y pensaréis que a vosotros no os importaría si os enteraseis de esto Pero conozco a varias personas que tenían una vida fantástica Y cuando descubrieron que eran adoptados Cayeron en una depresión profunda durante una larga temporada ¿Y cuál es la otra opción? Quedártelo Un hijo con una calidad de vida media Consume desde que nace hasta que cumple 18 años Un mínimo de 150.000 euros Que se dice pronto pero es un montón Y si tú eres una persona que no tiene mucho dinero Y no puedes permitirte eso Vais a estar viviendo tú y tu hijo como unos indigentes Por no poderle dar unas comodidades básicas a tu hijo ¿Y si tenías un trabajo, estabas estudiando una carrera o estabas creando un negocio? Porque el hijo no solo te va a comer la vida los 9 primeros meses de embarazo Un bebé te consume día y noche Y un niño también Y un adolescente también Y un joven también Y en muchos casos cuando el bebé ya es un adulto De media no se van de casa hasta los 25 Y esos 25 años son más de una tercera parte de lo que tú vivirás de media Entonces la pregunta es Con tal de preservar el proyecto de una vida humana Entonces es preferible tenerlo Y que la madre pueda sufrir complicaciones graves Que incluso te lleguen a joder la vida O te causen la muerte ¿Es preferible tenerlo y que no haya dinero para darle una vida digna a ese niño? ¿Es preferible tenerlo y que joda la vida tanto de los padres como del hijo? ¿Es preferible tenerlo y arruinar dos vidas ya formadas? Bien, hemos llegado a un punto del vídeo donde creo que mi posición es bastante clara Sí, estoy completamente a favor del aborto ¿Y por qué? Pues por una razón muy simple Y es que tú no puedes obligar a alguien a tener un hijo no deseado Y no me importa si fue por violación o si fue por un simple descuido Porque todos, todos hemos tenido descuidos Algunos han tenido suerte, otros no Pero no existe ni una puta persona sobre la faz de la tierra que no haya tenido un calentón Y se haya rozado con su pareja o se haya puesto mal el condón Y si nunca lo habéis tenido es porque jamás en vuestra vida habéis tenido sexo Y un hijo no es un juego, un hijo no es un castigo Tú no puedes decirle a una persona Ah, no tuviste cuidado cuando tuviste sexo Ahora te jodes y lo tienes Un hijo es algo que tiene que venir con amor Tiene que ser deseado, tiene que ser querido para que venga Si obligas a una persona a tener un hijo no deseado Estás condenando la vida de esa persona y la de su futuro hijo a un ambiente de odio Y un mal ambiente constante Y dicho esto, voy a responder a todos los argumentos en contra del aborto con razones sólidas y firmes Si alguien se ve capaz de debatir conmigo puede hacerlo en los comentarios Aunque intentaré no dejarme absolutamente nada Para empezar, me he encontrado que muchísima gente que estaba en contra del aborto Eran niños que estaban principalmente influenciados por sus padres O por lo que les habían dicho en el colegio Y de hecho me acuerdo que en el instituto Habían niñas de mi clase que estaban en contra del aborto Sin haber tenido jamás la más mínima experiencia sexual Y tenían la capacidad de incriminar a otras mujeres diciendo Ah, si no tuviste cuidado te jodes No es cuestión de cuidado, pero eso lo explico ahora El otro día, un chaval me pasa una página de Facebook que se llama Feministas abortistas Y bueno, ya sabéis lo que opino yo sobre este falso feminismo postmodernista Que más que un feminismo de ningún tipo es un hembrismo Y ya tengo bastantes vídeos al respecto de este tema ya Pero hay mucha gente que se piensa que por criticar a las feminazis ya soy un derechista Cuando lo cierto es que el pensamiento que tengo es bastante liberal Tengo que decir que este grupo de feministas abortistas pecan de vulgares, de bajezas y de insultos Y de palabras malsonantes para defender algo que me parece muy básico Y que se puede defender sin necesidad de insultar a todos los hombres del mundo Y decir que todo es culpa del patriarcado Porque eso les hace perder mucho la razón De hecho, yo soy un hombre y estoy defendiendo el aborto A pesar de que obviamente no me puedo quedar jamás embarazado Y si lo defiendo es porque quiero a mujeres en mi vida Y es un derecho por el que creo que todos deberían luchar De la misma forma que hay mujeres luchando por los derechos de los hombres La cuestión es que le respondí esto El niño me pasa el enlace y dice que está pasando en el mundo Yo le digo El aborto es un derecho y en muchísimos casos un deber Que en Argentina si hay legal abortar me parece una aberración Él me responde Tú tendrás tu opinión pero a mí me parece mal abortar Y yo le digo ¿Te parece mal abortar por qué? Porque te lo han dicho tus padres Cuando crezcas y tu chica se embarace sin querer llorarás Veo un sinsentido que digas que te parece mal abortar Si ni siquiera has tenido la oportunidad de tener una pareja estable Porque no eres consciente y no te haces una idea de las responsabilidades que eso conlleva No es tener una mascota Y ahora voy a desmontar los argumentos más básicos de la gente que está en contra del aborto El primero es el pensar ¿Y si una persona a la que yo quiero hubiese sido abortada? Este es muy fácil Es una estupidez pensar lo de ¿Y si esa persona hubiera sido el amor de mi vida? Porque también puedes pensar ¿Y si en cambio hubiese sido tu asesino? El mundo es caótico y las posibilidades de que ocurra algo son infinitas El volverse loco pensando ¿Y si hubiera pasado no sé qué? Es una estupidez Es como si yo me estuviera pensando todo el día ¿Qué pasaría si salgo 5 minutos antes o 5 minutos después de mi casa? Si me van a atropellar o no me van a atropellar Porque las posibilidades son exageradamente infinitas Pero aquí hay una que es una seguridad Y es que si una persona decidió abortar Fue por un buen motivo Y este ejemplo de ¿Y si tus padres hubiesen abortado a tu hermano? Bueno, la cuestión es, también te tienes que preguntar ¿Y si tus padres no tenían dinero? ¿Y si tus padres no tenían tiempo? ¿O si directamente no tenían ganas? ¿Y si tenían que trabajar los dos? ¿Te parece preferible que hubiesen perdido su trabajo? Y que toda tu familia terminase debajo de un puente Porque simplemente no podían criar a un hijo más Esto no es justo señores Y esto lo sabemos todos El segundo argumento es Estás matando a una persona La discusión al respecto sobre si un feto es una persona o no Es muy extendida La pregunta es ¿Qué debemos considerar a una persona? ¿Un feto está vivo? ¿Tiene vida? Sí, desde luego ¿Un feto tiene conciencia? ¿Tiene inteligencia? No Si alguien se atreve a discutirme que un feto tiene conciencia Por favor Que me cuente Que nos explique a todos Cómo fue su experiencia Cuando estaba en el vientre de su madre Lo cierto es que un bebé no puede recordar nada De hecho, no podemos recordar nada Hasta tres años después de haber nacido Pueden haber algunos recuerdos muy puntuales sueltos Pero muy pocos Y cualquier recuerdo que pienses que puedes tener Del momento de tu nacimiento Es una simple sugestión Y es que los primeros tres años de vida Un bebé duplica el tamaño de su cerebro Y es entonces cuando lo ha duplicado Que el crecimiento es más lento Y puede almacenar recuerdos Pero ojo Está vivo Lógicamente que está vivo De la misma forma que está vivo un espermatozoide Un óvulo O incluso una célula cualquiera de tu cuerpo ¿Pero eso debemos considerarlo una persona hecha? ¿Una forma de vida independiente e inteligente? Podríamos extendernos horas y horas con esta discusión Pero lo cierto Es que si lo comparamos Una mosca tiene más conciencia Es más independiente Y tiene más inteligencia que un feto Pero en cambio yo no veo a nadie dudando ni dos segundos En matar a una mosca por el simple hecho De que esté revoloteando y molestándote Y ojo eh Que las moscas no te van a causar una rotura de tu columna Ni te van a consumir todo el tiempo de tu vida eh Sé que la comparación es un poco fuerte Pero pensadlo Matamos a un ser vivo independiente y consciente Solo por estar molestando Y a otro que ni siquiera es un ser vivo independiente Que te puede llegar a joder la vida Lo protegemos a muerte Pensadlo mejor La tercera es Si no tuviste cuidado con no quedarte embarazada Ahora te jodes Esto es una soberana estupidez Y como dije antes que iba a explicar esto Ahora lo explico Si tu realmente piensas esto O bien nunca has tenido sexo O bien no tienes ni puta idea sobre sexo O las dos al mismo tiempo Porque incluso con los métodos de protección más seguros y eficaces Tienen una probabilidad de fallar entre un 10 y un 1% Que ya no estamos hablando de un 0,0000001 Estamos hablando de que entre 10 y 1 veces de cada 100 Un método anticonceptivo puede fallar y puedes quedarte preñada Pero imaginemos por un momento que esa persona realmente fue una inconsciente Que hizo las cosas mal y directamente no se tomó nada Se supone que hay que usar a un hijo como un castigo Porque con eso no solo estás jodiendo a unos futuros padres inconscientes Sino que estás jodiendo también al futuro niño obligándole a tener una vida de mierda Con unos padres que no quieren cuidar de él Este argumento me parece muy hipócrita Porque haces ver de que te preocupas por esa vida futura Pero te preocupas por ella solo mientras está dentro de la barriga de su madre Mientras es un feto Pero luego como que no les importa que ese bebé vaya a tener una vida de mierda O incluso que vayas a joder la vida de la otra persona obligándole a tenerlo Y el cuarto es la adopción Como ya he dicho la adopción no es algo tan fácil Y aunque lo dices en adopción hay una probabilidad bastante grande de que el niño no tenga una buena vida Como ya he explicado Por no contar con las complicaciones de tener un embarazo para una madre Además de que si es una madre mucho más joven puede causarle la muerte Y por último como argumento añadido voy a hablar de la superpoblación Creo que la mayoría de vosotros no sois conscientes de que nos encontramos Ante un problema muy grave de superpoblación humana Somos tal cual y con todas las letras de la palabra una plaga para este planeta ¿Y qué ocurre cuando una plaga acaba con todos los recursos? Pues que todos terminan muriendo de hambre ¿Nunca habéis visto esas típicas plagas de langostas que se comen toda la cosecha? Luego se ven las imágenes de todas las langostas muertas de hambre Mirad esta gráfica de crecimiento mundial de población mundial que os voy a mostrar aquí ahora mismo ¿Creéis que con este crecimiento tan exagerado que tenemos en los últimos 50 años gracias a la medicina Vamos a tardar mucho en morirnos todos de hambre? Bueno, que digo como si no se estuviera ya muriendo la mitad de la población global por hambre ¿No? ¿O no miráis nada? De hecho el deber que tenemos ahora mismo es dejar de procrear cada vez más y más la especie Porque pronto y no dentro de mucho tiempo destruiremos todos los recursos de este planeta Y al final todos moriremos de hambre como las langostas ¿O os pensáis que el aborto es algo fácil? Que te tomas una pastillita y ya está, te sales tan feliz Como si nada El aborto es algo traumático para el cuerpo de una mujer Para el cuerpo y la mente de una mujer embarazada Puedes estar sangrando durante meses y tener una anemia grave Y sufrir muchas más complicaciones Una persona no aborta por gusto o porque se aburre ni tampoco se queda embarazada por gusto Porque lo cierto es que es algo jodido y que no hace ni puta gracia En definitiva, a los que estéis viendo este vídeo y estéis en contra del aborto Y seáis muy jóvenes Por favor, por favor, no os fiéis de lo que os cuentan ni estos típicos argumentos Que están súper trillados y sólo se basan en prejuicios y en tonterías no basadas en la información Y eso de que sólo se quedan embarazadas las que son putas Porque no es para nada así A cualquiera le puede pasar incluso con los mejores cuidados y con la mayor precaución del mundo Y a los demás espero haberos hecho reflexionar Reflexionar un poco sobre este tema y ver el porqué hay algunos países en los que está prohibido abortar Que es algo que sinceramente me parece terrible Así que bueno, amiguitos míos, nos vemos mañana Y espero que le deis unas cuantas vueltas a este tema en vuestra cabeza Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!